hola qué tal espero se encuentran muy bien y bueno hoy quiero compartir con ustedes la elaboración de este topcito es como para uno estar en casa como para estar relajado si la que quiera de pronto puede ponerle unas copitas o si no simplemente pues lo dejan así como les digo esto no es para formar sino como para estar relajado en casita bueno voy a utilizar aquí un cuadrado de 45 por 45 pero si no tienen de esa medida lo que estoy haciendo aquí es miren tengo de 45 por 22.5 y si no tienen de ese tamaño pues entonces lo hacen como lo están viendo de la otra manera de 25 por 25 y para la cinturilla voy a utilizar una tira de 92 centímetros de largo aquí es al doblez mide 46 al doblez y tiene 11 centímetros así voy a utilizar elástico para las cargaderas y también para la cinturilla voy a empezar a coser lo que son las copitas voy a unir primero esa como les dije no tenía el retazo de 45 por 45 entonces yo lo saqué así las dos piezas entonces lo que voy a hacer aquí es unirlo y yo le le cerré aquí a como a tres rayitas puede hacer de 3 a 5 a 5 milímetros de igual manera ese está entero pero como está de la misma medida entonces voy a cogerle la misma cantidad porque si no me va a quedar una copita más grande que la otra en conclusión vean como pueden ver esto es un círculo y lo dividí en mitad para que les quede más claro y lo tienen como ya lo tenemos cerrado entonces vamos a hacer las pinzas es cejilla con pinzas en el anterior miraron que hicimos con unos prenses también se puede ruchadito y es lo vamos a hacer con pinzas entonces ya miraron como doble la copita subí 7 centímetros y aquí marqué 2.5 hacia arriba 7 y aquí 2.5 voy a cortarlo y me queda la pinza lista de igual manera lo estoy haciendo más despacio porque ya me han dicho que a veces los vídeos quedan muy rápido entonces la idea es que todas aprendamos cierto aquí al coser la pinza no le voy a dejar en punta sino como le hago como como forma de curvita al terminar para que no me quede pico ahí donde da el pezón que a un pico entonces se le hacen lo sacan recto entonces les va a quedar el pico pero si aquí ustedes hacen como terminan como en forma de curvita entonces les va a quedar la copa bien normal listo aquí abrimos a ver estoy utilizando una papelina stress tenía unos retacitos por ahí entonces aproveché y la utilicé para explicarles cómo baila armado como siempre les he dicho los colores las telas eso ya depende de ustedes yo aquí lo que hago es enseñarles cómo se arma darles algunas medidas pero ya todo eso ya lo lo escogen ustedes esas son las tiras para las cargaderas de 47 de largo por 7 centímetros de ancho el elástico tiene 3 centímetros de ancho y de largo tiene 32 centímetros voy a cerrar aquí a medio centímetros recuerden que tiene 7 centímetros y el elástico tiene 3 entonces al doblarlo y coger medio centímetro de cada lado me van a quedar los 6 completos si ustedes quieren pueden hacer los tirantes más angostos si no los quieren tan anchos yo lo hice ancho porque estos top como pudieron ver es una tallita grande es como una 44 más o menos 42 44 es para un busto siempre grandecito entonces es muy bueno que cuando ustedes tengan busto pesado utilicen unos tirantes o cargaderas que sean anchos para que eviten la marca en el hombro y aparte pues le ayuda a sostener el peso entonces por eso lo estoy haciendo anchitas para que ustedes no sientan con mucha molestia y de esas tiras angósticas se imaginan uno con ese peso y esas tiras bien angósticas entonces con unas tiras anchitas no vamos a sufrir ese problemita bueno de igual manera como les digo ya es a decisión de ustedes para la cargadera le estoy colocando este tonito que es similar al estampado que lleva porque no me alcanzó de igual manera trate de combinarlo pero siempre les digo estas prendas yo no las hago para vender las dejo de pronto alguien se me antoja que llegue a mi taller y pues las obsequio o de pronto algún familiar en fin entonces no las hago para vender hay algunas que me dicen que que los colores que bueno que en fin que debo pulirme más bueno puede que tengan razón pero mi intención es enseñarles el armado cuando hago los patrones mi intención es enseñarles a patronar y que ustedes aprendan a armar la la prenda o sea tengan una idea ya de que ustedes cosan hagan las cosas bien terminaditas eso ya depende de ustedes si eso es cuestión de práctica uno enseña a armar la prenda pero si no practican pues así yo lo armara muy bonito y ustedes no practican pues obviamente no les va a quedar bonito entonces eso es lo que quiero resaltar que yo no enseño alta costura no soy alta costura en lo posible trato es explicarles a ustedes para que la que quiera hacer alguno de los diseños que les enseño aquí pues tengan una idea de cómo armar también la prenda no se queden solamente con los patrones si hay muchos canales que enseñan alta costura para la que esté interesada entonces en mi fuerte es el patronaje si entonces la que y desea aprender bien porque pues es necesario la que quiera dedicarse a la costura aprender también a confeccionar bien pero como les digo no se trata de ustedes ver tanto como se confecciona o sea digamos a mí no me quedaron bien los terminados lo importante es que a ustedes les queden bien si o sea yo simplemente les digo bueno esto se arma así incluso les podía explicar sin pasarla en la máquina para que ustedes tengan una idea si entonces busquen 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 en youtube hay muchas muchos canales de alta costura la que quiera pues aprender a a coser y practiquen practiquen porque créanme que si ustedes pueden ver ustedes aquí ya saben cómo se arma este este top pero solamente con ver ustedes no van a aprender a armarlo bien y a dejarlo bien terminado entonces tienen que practicar y practicar ustedes saben que la práctica hace el maestro si entonces aquí pues yo creo que están viendo no hay necesidad de explicar mucho el cruce que hice aquí fue de un centímetro y medio aquí en la parte de la de la sisa voy a subir un centímetro y medio también para que no me quede esa arruguita en la parte de la de la copa de la copa si la copa a la que va a la sisa entonces marco un medio y se lo voy a cortar bueno niñas y les cuento que más adelantico estoy vamos a tener un canal de recetas de comida bueno de muchas cositas así comida colombiana receticas de postres bueno todas las cositas entonces apenas iniciemos ya les estaré compartiendo el link para las que les guste la cocina si estamos en eso en ese proyecto y más adelantico ya les estaré compartiendo bueno aquí como pudieron ver la cinturilla lo que hice fue dividirla en mitad marcar y así mismo marqué el top en el centro y ahora sí empecé de una orilla a terminar en la otra orilla siempre tengo que ir mirando aquí termino en el centro voy a medir estos dos extremos y voy a marcar porque nos falta que una vez jale un poquito más de un lado que el otro y nos quede mal aquí de pronto un lado más corto que el otro entonces yo me cercioro aquí mido pongo alfiler y paso una costurita a un centímetro esto también lo pueden hacer con una over si tienen o si no pues como ven estamos haciendo con una máquina familiar una máquina casera listo aquí nos quedó ya una parte pero como estaba embonada entonces les voy a explicar aquí miren estaba el doblez y tiene que ir embonada entonces para que nos quede la costurita guardada o embonada tenemos marcado ya centro tanto en la copita como en la cinturilla entonces miren voy a doblar esto aquí y lo voy a meter en medio así así como lo están viendo aquí en este extremo voy a dejar unos dos centímetros sin coser si a la hora de coser dejo de aquí dos centímetros eso es para luego añadir o unir la parte de la espalda y dejar un espacio para poner el elástico porque eso lo vamos a hacer con elástico para que nos quede mucho más cómodo y nos sirve pronto para una persona que tenga un contorno grande o no tenga un contorno pequeño si entonces miren aquí entramos voy a coserlo hasta el centro y voy a dejar dos centímetros eso también para darle la vuelta ahora la idea sería de este no voltearlo hasta que cosamos los dos lados para que nos quede más cómodo luego voltearlo ya o sea antes de llegar al centro dejo dos centímetros bueno aquí entonces la idea sería seguir cosiendo pero les voy a mostrar como nos queda para que lo hagan del otro lado aquí sacamos listo ahora vamos a hacerlo desde otro lado de igual manera doblamos aquí metemos y que eso nos quede por medio aquí vamos a alfilerar todo eso para que ustedes les quede bien hechecito si no tienen práctica utilicen utilicen alfileres utilicen pinzas miren aquí vuelta y queda el centro y no que como yo les mostré antes entonces me queda un poquito más separaditos me quedan como unos 3 centímetros aquí pero no interesa traten de coser hasta donde más les llegue el piecito de la máquina ven aquí es que los los solté antes de de coser el otro lado pero no hay ningún problema la idea es que nos quede el espacio para luego voltearlo y seguimos aquí cerrando a un centímetro con puntadita recta y eso también cuando terminen pongan plancha no me digan a mí usted por qué no planchó no sé ustedes ven que está feo así arrugado pues planchenlo el que vayan a hacer porque claro obviamente la plancha le da pues un mejor terminado se va a ver mucho mejor entonces planchen ustedes allá sus prendas para que les quede más bonita bueno aquí estamos volteando aquí en el huequito que nos quedó en el centro que fue donde dejamos para dar la vuelta simplemente pasamos una costura aquí a borde y si quieren pues van a planchar y van a pasar por todo el contorno una costura yo no le voy a pasar costura aquí o sea no voy a repisar porque le vamos a poner un elástico si entonces si ustedes lo ven conveniente pueden hacer un repisado ahí o si no pues lo dejan sin repisar como les digo si ven que esto está arrugado y ustedes quieren que les vean más bonito pues planchen allá porque yo le voy a poner el elástico y con el elástico pues obviamente se me va a volver a arrugar pero obviamente también les va a quedar mejor terminado si ustedes planchan sus prendas aquí cierro espalda miren que dejamos también dos centímetros de cada lado para que me dé espacio de cerrar y toda la pretina no perdón la cinturilla me quede embonada aquí estoy dejando un centímetro de margen de costura aquí voy a abrir costura doblamos un centímetro ahora paso el elástico ese elástico tiene cuatro centímetros de ancho aquí cerramos el elástico lo vamos a coser voy aquí rematar el ancho del elástico se lo pueden poner midiendo su contorno su contorno su mamario en el canal les he dejado la manera de cómo se mide o si no simplemente pasan el metro por debajo de los senos y dando la vuelta pasando por atrás por la espalda y ese contorno él se llama contorno su mamario entonces a eso si quieren que les quede olgadito le quitan nomás unos 10 centímetros y listo este tenía 92 yo lo dejé de 70 centímetros o sea lo hice el contorno del maniquí aquí para poner las tiras o cargaderas miren que estoy midiendo la espalda en dos y ahí donde me de la mitad es donde voy a ubicarlas paso una costura aquí lo puedo hacer con puntada recta o con un zig zag pequeñito estas tiras también si ustedes quieren pueden dejarlas también por dentro o sea que les quede embonadas aquí hacemos un remate o sea antes de cerrar la la cinturilla ustedes pueden pegar la tira o la cargadera para que les quede por dentro pero tienen que tener una medida precisa y para que luego no tengan que descoser bueno y aquí hemos terminado ahorita se lo voy a poner a mi maniquí ella es mi modelo aquí le puse una rosita tenía solamente color blanco por eso se ve muy poquito pero pueden poner ustedes una cinta una rosita bueno ustedes yo sé que son muy creativas entonces van a decorar muy bonito este topcito bueno brasier como ustedes le llamen a mí me gustó como quedó espero que a ustedes también les haya gustado ahora les voy a mostrar acá en mi modelo se dan cuenta que o sea mi modelo es una talla 44 y miren cómo le abarca de bien el busto le horma bien bonito o sea no le queda tan escotado se tapa prácticamente todo el seno la tira se mira muy cómoda entonces ahí les dejo espero que me les haya gustado gracias a todas las que me dejan sus buenas vibras a las que no pues también gracias por sus comentarios dios me las bendiga y espero que me ayuden a compartir en sus redes sociales me den la manito arriba si les gustó el vídeo claro que sí y pues nos vemos en otra oportunidad y y y